...del mar, es... ¿Quién? ¡Bim Bomba! ¡Ay, yo! ¿Tú eres de nuevo audio? Sí, una porra para mí. ¡A la bio! ¡A la bo! ¡A la bim bomba! ¡Bim Bomba! ¡Bim Bomba! ¡Ra, ra, ra! ¿Entendiste, verdad? Pero mamacita, ¿ya te diste cuenta quién estás dejando responsable para tu audio? Cualquier cosa lo que tenía es mejor. Bueno, sí, ahí sí lleva razón. Aquí hay que hacerla de todo. Por ejemplo, hoy vamos a hacer un show de prueba, como un ensayo, ¿sí? Ok.